El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta Nacida en las olas que vienen vivas Y su melón de felicidad Llena de alegría, todo el litoral Llena de alegría, todo el litoral Calentera, cumbia calentera Cuando te oigo me haces olvidar El dolor que mi corazón lleva Y con mi negra me pongo a bailar Llena de alegría, cumbia calentera Cumbia calentera, cumbia calentera Nacida en las olas que vienen vivas Nacida en las olas que vienen vivas Me voy con mi negra a bailar la cumbia Llena de alegría, todo el litoral Nacida en las olas que vienen vivas Nacida en las olas que vienen vivas Y su melodía de felicidad Llena de alegría, todo el litoral Llena de alegría, todo el litoral Calentera, cumbia calentera Cuando te oigo me haces olvidar El dolor que mi corazón lleva Y con mi prieta me pongo a bailar Cumbia calentera, música del mar Nacida en las olas que vienen vivas Nacida en las olas que vienen vivas Y cumbia rica es para ti ¡Gósala! Y viene mi cumbia Rica pa' ti Otro cinco pesitos A bailar la cumbia ¡Anda de breta! Y se le caen los canzones a cantinflas Nacida calentera, música del mar Nacida en las olas que vienen vivas Nacida en las olas que vienen vivas Y su melodía de felicidad Llena de alegría, todo el litoral Calentera, cumbia calentera Cuando te oigo me haces olvidar El dolor que mi corazón lleva Y con mi prieta me pongo a bailar Cumbia calentera, música del mar Nacida en las olas que vienen vivas Nacida en las olas que vienen vivas Mi cumbia rica es para ti ¡Gósala! Y tiene sabor mi cumbia ¡Qué rica que está! ¡Váyanme! 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 ¡Váyanme!